Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, voy a voltear un poquito para ver si me alcanza a ver. Ok, ahí está. Este video solamente es para mostrarles el look que traigo hoy. Y bueno, para ya que les quede como sugerencia de cómo utilizar unos leggings de Animal Print. Espero que les guste. Y bueno, voy a comenzar con lo que es el maquillaje. El maquillaje es muy sencillo, solamente son el delineado muy drenadito y los labios en rojo. Las mejillas van muy naturales, es un poquito rosado, pero ahora es la que se apreciará por la luz. Y bueno, el cabello. El cabello me hice unas pequeñas ondas, para no me vean tan planas, no sé, o así, sin tan chiste. Y ahora te voy a extrañar estos aretes y ya no me los cambié, son muy pequeños, son de mis favoritos. Son unos muffins. Y bueno, vamos a empezar con lo de la ropa. Ahora, traigo una torerita de mezclilla, que trae unas bolsitas aquí. Y bueno, blusas, traigo un blusón blanco, lo voy a pasar hacia allá para que vean que estén a ver. Es este blusón. Y bueno, pues queda hasta aquí, casi abajo de las pompas. Y traigo este legging de Animal Print, o el de leopardo. Les voy a mostrar, así más o menos. Este es el ballón. Es a la cintura. Y pues ya. Básicamente es eso. Traigo unas botitas, unos botines de estos que son muy cómodos y que últimamente están de moda. ¡Tarán! Bueno, pues eso es todo lo que les quería mostrar. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!